Segundo día post-vacacional para una servidora y aún continúo sufriendo los estragos del jet lag o brain lag, que estoy un poco despistada. Pero bueno, como los videojuegos, series y cine no paran, pues yo tampoco. Por eso estoy aquí para contaros lo más destacado del día, porque eso lleva blanco, o eso pone en mi DNI, y sí, este es mi Daily Fix. Hoy en día lo que está de moda es el multijugador, los juegos en mundo abierto y los tiroteos más intensos. Sin embargo, no siempre fue así, y hubo un tiempo en el que los saltos y la habilidad eran lo más importante. Para recordárnoslo, ha llegado Yuka Laili, el primer juego de Playtonic que nos hace retrotraernos a los viejos tiempos de Nintendo 64. ¿Cómo echábamos de menos algo así? Más aún sin resultar que juegos. Bueno, y lo es. Llevamos semanas probando las lindezas de este título, y lo cierto es que hemos disfrutado como niños pequeños. Puede que la cámara sea un tanto remolona, pero lo cierto es que creemos que estos dos personajes han llegado al firmamento Biedio-Hueguil para quedarse como ya hicieron Banjo y Kazui, auténticos precursores del título que nos ocupa. Si en el anterior bloque del Daily se hablaba de dos animales que olían a juego clásico, ahora toca hablar de un clásico que sigue oliendo a nuevo. Parapa, el perrete rapero de PlayStation, vuelve remasterizado, listo para demostrarnos que el sentido del ritmo no es solo cosa de los humanos. ¿Tenéis los dedos preparados para este baile? Puede que solo los más talluditos del lugar recuerden esta serie, que nació con la primera PlayStation a hacer a friolera de 20 años. Se trataba de juegos de ritmo que nos proponían copiar una serie de patrones al son de la música que marcaban. La propuesta no era especialmente original, pero el maldito Khan y sus amigos rebosaban carisma y diversión. Ahora, tras dos décadas de espera, Sony ha querido regalarnos una remasterización del juego original, que llega sin tocar prácticamente nada de la original. Otro juego que no sabíamos lo mucho, nos echábamos de menos, hasta que no hemos vuelto a jugar. Pues como vosotros, que no sabéis, no me echáis de menos, hasta que he vuelto. ¿No? ¿Quién quiere contenidos exclusivos? Vosotros. ¿Y quién tiene contenidos exclusivos que ofreceros? Pues nosotros. Abril va a ser nuestro mes de Sombras de Guerra, la secuela del excelente Sombras de Mordor. Y tanto hoy como ayer ya hemos empezado a bombardearos con las novedades que solo vais a poder descubrir en IG en España. ¿Estás preparado? Monorace Productions y Warner Bros. están preparando la Tierra Media Sombras de Guerra, habiendo anunciado hace escasas semanas para PS4, Xbox One y PC. Lo mejor es que no tendremos que esperar demasiado, porque llegará en agosto de este mismo año. Y sin embargo, no se sabe poquito de este prometedor juego. Para eso estamos nosotros, para informarte de todo lo que el título ofrece, antes que nadie más en el mundo. Así que ya sabes, si quieres conocer más de este juego, IG en España será tu sitio de referencia en abril. ¡Qué mono! Bueno, ¿os gusta mi cariseta? Pues nos dais todo el repertorio de cosas frikis y chorradas que me he traído de Japón, incluido un disfraz de Sailor Moon. Luego me fui a México a ver tequila, pero esa es otra historia, que estamos aún a martes y hay que aguantar la semana. Bueno, pues nada, ya sabéis que nos podéis seguir viendo en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las aparatuditas para PS4 y Xbox One. Hasta mañana, miércoles, ¿no? No sé ni en qué planeta vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!